¿Qué le parece el puro? Es bueno, señor. ¿El primero? Sí. No se aficione demasiado, son más caros que las drogas. Ordena inmersión. A la orden, señor. Control aquí fuerte. Profundidad. Fuerte aquí control. Solar 130. Serviolas, despejen el puente. Despejando el puente, a la orden de puente. Preparados para inversión. Comandante, abajo. Comandante, abajo. Segundo, abajo. Segundo, abajo. Subverjan la nave. Oficial de inmersión, subverjan la nave. Profundidad 150 pies. Profundidad 150 pies, sí, señor. Oficial de guardia, a todos los puestos. Inmersión, inmersión. Inmersión. Profundidad 150 pies, inclinación 5 grados. Oficial de inmersión. Oficial de enversión. ¡Gracias!